Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto lo escondió. Don Silvio Tarín. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, que no soy de la estatura de tu vida, por mi parte te devuelvo tu promesa, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no escondió. Muchas gracias, muy amables.